Con Rubén Rocha también, otro de los protagonistas de la noticia de esta noche, esta jornada de elecciones. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarle. Aquí ando en Sinaloa por los caminos. Así es. A ver que no se corta la llamada. Le agradezco muchísimo. Parece que el Estado se pinta en su totalidad del tono de morena, no solamente en el gobierno estatal, si se confirma este triunfo en las urnas, sino también en diferentes mandos a nivel medio, a nivel local, por supuesto, en el Congreso. ¿A qué le atribuye este triunfo que se derrama, evidentemente, en todo el Estado? Bueno, pues es una voluntad ciudadana por el cambio y se perfiló esta inclinación después de una campaña intensa que realizamos. Hay un convencimiento de que se necesita cambiar de partido. El partido es urgente que se atienda con mayor atingencia el conjunto de necesidades que tienen mucho tiempo estableciendo la población. Hay mucho retago. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que ha motivado a que se inclinaran por Morena y el partido sinaloense, que es un partido local con el que nos aliamos. Y hay una aspiración por cambiar, por mejorar las cosas en Sinaloa. ¿Cuál será su ruta crítica de trabajo en los primeros días de gobierno? Bueno, vamos a empezar por atender a las víctimas de los desaparecidos en Sinaloa. Vamos a atender a los desplazados de la violencia. Me importa mucho este sentido humano que debemos darle el mensaje a la ciudadanía de que nos interesa la vida. Y por tanto, importa acabar con la impunidad que hay alrededor de una serie de delitos que generan un desconcierto familiar. Y vamos a empezar por ahí. Pero tenemos planeado hacer el diagnóstico completo. Lo hemos hecho en buena parte en la campaña. recoger la problemática de la ciudadanía para el efecto de proyectar un desarrollo en Sinaloa que genere riqueza, genere empleos, genere oportunidades. Y poder atender a la población que menos tiene, abatir la pobreza, combatir la pobreza. Es uno de los principales propósitos que imprimiríamos a nuestro gobierno. Le preguntaba hace unos momentos a la candidata Indira Vizcaína cómo enfrentar la violencia en Colima cuando la política del gobierno federal, del presidente, es abrazos, no balazos, evitar la guerra frontal contra el narcotráfico. Y evidentemente la pregunta también va en el estado de Sinaloa, que tiene presencia de narcotráfico, que tiene cifras que llegaron a preocupar en algún momento. ¿Cómo confrontar al narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, cuando tenemos esta política de abrazos, no balazos? ¿Cómo será su política estatal? Bueno, el tema de los abrazos a los que se refiere el presidente son dos programas sociales. Algo que había desaparecido. Por lo menos estaban inmersos en la corrupción. No había ningún beneficio de apoyo de los gobiernos a la población más necesitada. Y justamente cuando no hay apoyos ni se generan oportunidades para la gente marginada, es cuando se incuban las causas que generan el delito. Entonces, los abrazos son, es una metáfora que se ha usado y puso el presidente, pero fundamentalmente para referirte al tema de atacar las causas que generan el delito y atacarlas a partir de los programas sociales, pero además con un programa de generación de oportunidades para que los jóvenes se ocupen. Por ejemplo, en Sinaloa tenemos de año con año hay 25 mil jóvenes que piden entrar por primera vez al mundo laboral y solamente entran 10 mil. Hay 15 mil jóvenes que no encuentran una oportunidad de trabajo. Esto es importante visualizarlo para generar las oportunidades que ocupen a los jóvenes, no emigren, pero además no se metan al crimen organizado. Y por otro lado necesitamos fortalecer la fuerza del Estado para perseguir el delito. Vamos a elaborar una estrategia estatal de persecución penal que nos permita abatir la impunidad que se tiene, hay una impunidad enorme. Y toda impunidad, todo delito, no sé si es un delito que se vuelve a cometer. Entonces, estos dos pilares para nosotros son fundamentales. Abatir las causas que generan el delito y por otro lado combatir y perseguir a los delincuentes. Rubén, le pregunto, ¿usted pedirá mayor apoyo, por ejemplo, de elementos de la Guardia Nacional? ¿Ampleará la fuerza pública en el Estado? Por supuesto que sí. La Guardia Nacional todavía está constituyéndose. Yo soy senador y me tocó acordar el proceso de cómo se va a concluir en un determinado momento la constitución de la Guardia Nacional. Está en proceso. Por supuesto, es importante que se amplíe el número de elementos que van a los estados para capacitar justamente a las policías estatales y municipales y ampliar los elementos de las policías. Hace falta mucho policía. Pero hay que dignificar el oficio, la profesión del policía. Por eso nosotros vamos a formar, a constituir la universidad del policía porque queremos darle un estatus universitario a los policías que crecen, como lo hacen en el mundo desarrollado, que crecen los policías de la universidad, pero además que tengan buenas condiciones de trabajo, que se les pague bien, que tengan prestaciones que normalmente se les niegan a los elementos de las fuerzas públicas. Rubén Rocha, muchísimas gracias por estar con el auditorio de Meganoticias. Muy buena tarde para usted. Muy buena tarde para usted. Hasta luego.